hola hola a todos estamos aquí en un vídeo del aliens colonial marines que voy a jugar y como veis el campo de tiro voy a probarlo que es el que viene en la edición coleccionista que es un añadido que no había visto ni siquiera por internet por youtube haya visto como era y aquí estamos en un ascensor que parece un poquito de papel albal no esto es papel albal esto le pegas una patada a la espalda del ascensor y lo hundes bueno vamos para allá todo el azulaco parece no si están las taquillas pero aquí no vienen nombres en esta habitación que hay una torreta ese es el lanzamiento más de ripley parece y aquí están las armas rifles de pulsos escopeta rifle de asalto aquí las pistolas un subfusil ahí ahí vamos para allá seguimos a mí me están escribiendo en la play de fondo luego lo veré vale está un portátil aquí munición aquí que hay esto parece que está cerrado este campo de tiro está cerrado bueno si está presentado esto vale pues vamos para allá esto ocupaba muy poco cuando me desbloqueado el vamos a activar esto cuando desbloqueado el parche este ponemos oleada oleada vale rápido ahí yo creo que está bañada dentro del juego y todo solamente lo desbloqueas con el código yo prefería venir por aquí porque vale por las distancias aquí vienen los dos casi a la vez mierda por intentar ir ahí me he hecho el panoli no tienes aquí muy buena visión en este sitio no es que sea maravillosa la visión la verdad 31 hay que hacer 140 no es fácil no es fácil porque son objetivos pequeños y el arma se va bastante ráfagas cortas y certeras 75 mira también se la de arriba esta es una tonterita que va pues en el juego bueno para los mega fans de aliens cuanto más dulce mejor la verdad cuanto más azúcar más dulce que estornudo perdón ay bless you alala esto va rapidísimo venga anda es imposible ahí darle a todos fuera bueno desafío completado me dais algo o que me dais algo o que me dais algo me piden a 275 creo que no me dan nada sí se